Por fin, el juego de Picking Tower está en la Play Store. Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos indie y animador. Este video va a ser muy corto, simplemente quiero hacer unos anuncios. Por fin, por fin pueden descargar el juego de Picking Tower. Está en la Play Store y está totalmente gratis. Lo que pasaba es que tenía un error. Cuando tenemos que subir un juego para la Play Store, hay un software que se llama Play Console. En este hay un apartado donde me dice oye, ¿en qué parte quieres subir el juego? Y yo le digo, quiero subirlo a todos lados, a todos los países. Y ya después esperé y esperé y no se subía y después volví a checar la Play Console y el por qué era que no se podía subir. Y en la misma sección en donde decía ¿a qué países lo quieres sacar? Vi que decía cero. Y además, donde decía ¿a qué países no los quieres sacar? Decía dos y dije ¿por qué no lo quiero sacar en dos países y por qué los demás están en cero? Ya fue que le di click y sí, exactamente no estaba para ningún país. Entonces lo que tuve que hacer es ponerlo que esté para todos los países. Esto lo hice el día de ayer, el día 15, como por ahí de las 3 de la tarde. Hoy ya día 16 ya pasó la actualización, entonces ya lo puedo jugar. Y todos ya lo pueden jugar, ya lo pueden descargar, está ahí. Y esperen, yo creo que para unos... Bueno, no sé, voy a estar intentándolo lo más que pueda para subir el de Pink or Blue. También para celulares, ya lo tengo. De hecho ya sirve para celulares. Ya nada más me falta tener todo el papeleo y las actualizaciones para subirlo a la Play Store. También estuve mandando ya muchos correos para tener el juego de Pigging Tower en iOS. Ya al menos se lo mandé como unos 15 publishers, a ver si a alguno de ellos les agrada lo que estoy haciendo. Y si no, pues bueno, habrá que esperar a que alguno de ellos me responda. Si no, veremos. Pero yo creo que sí, porque ya tengo todos los papeleos, ya tengo todo lo que ellos quieren. Entonces yo creo que con esto que ya tengo, ya va a ser más que suficiente. Los voy a ir manteniendo al tanto, pero por el momento ya puede descargar Pigging Tower en la Play Store. Totalmente gratis, legal, todo. Por el momento es todo lo que tengo. Muchísimas gracias a todos por estarme apoyando. Gracias por estar esperando tanto tiempo. Ya voy a checar bien mis aplicaciones para que las puedan tener arriba. Y nos vemos para el día de mañana, chicos. Bye, bye.